Ahí estamos. Iniciar ahora sí, Salita. Pues bueno, eso también es así en menos pasos, bien rapidito. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hidratar nuestra grenetina. La grenetina primero se tiene que hidratar y luego ya la puedes disolver. Es así como se activa la grenetina. Aquí tenemos entonces nuestros 100 mililitros de leche fría. Vamos a disolver aquí nuestra grenetina. Solamente la vamos a dejar caer así en lluvia y movemos un poquito con el globo. Normalmente se hidrata con agua, ¿no? Sí, la puedes hidratar con agua. Mira, la vamos a vaciar acá mejor para hacer aquí toda la mezcla. Ok. Tenemos aquí nuestra leche, agregamos grenetina y en lo que se hidrata, se hidrata solita. Sí, la tienes que activar para que quede así como... Ajá, más gelatinosa. Sí, entonces bueno, en lo que se hidrata vamos a hacer lo demás. Vamos a poner en un coludito, este se llama coludo. Vamos a agregar nuestra crema de leche. No sé, crema de leche. Ya tenemos previamente caliente nuestro coludo. Nuestro coludo, se llama coludo porque tiene una colita de donde lo agarres. Por eso se llama un coludo, ¿sabes? Y vamos a agregar nuestras chispas de chocolate. Que también podría ser en cualquier chocolate, ¿no? Sí, el de tu preferencia, puedes utilizar sin azúcar, amargo, de leche, del que tú quieras. ¿Y este cuál es? Este es de chispas y es en semi amargo. ¿Semi amargo? Sí, a mí me gusta semi para que no esté dulce ni tan amargoso. Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a ir haciendo es... Es un sabor más fuerte, ¿no? Lo que te da este chocolate. Sí, pues está medio. Te digo, no está tan amargoso. Vamos a disolverlo aquí, el chocolate, con la crema de leche. Con el nombre bajo. Sí, hasta que ya no nos quede nada de chocolate. Ok. Que se derrita todo completamente. Todo, y tiene que estar calientito, o sea, disuelto y calientito. Ok. Porque... Usted me ocurre, si le queremos poner mejor chocolate de abuelita o un chocolate en polvo, ¿no se puede? No, tiene que ser chocolate en chispas o en barra para que nos dé la consistencia, porque en polvo, pues a lo mejor va a quedar... Diferente. Sí, no, no creo que quede la consistencia. Porque no agarra lo mismo. Sí, pueden hacer incluso con chocolate blanco. Ok. Sí, ese sí. ¡Qué rico! Es muy delicioso. Bueno, vamos a disolver, aquí ya casi no nos queda chocolate. Ya casi está listo. ¿Está pasadente por acá? Sí. ¿Es rápido? ¿Cuántos segundos lleva esta granita? Sí, es rapidísimo. Es rápido. ¿Y ya, mira, ya se hizo? Sí, pero es importante que la leche esté fría, para que, mira, si te fijas cómo se va activando la granitina, se van haciendo, se inflan así poquito. Y entonces le vamos a vertir esta mezcla caliente, y lo caliente de esta mezcla va a hacer que nuestra granitina se disuelva. Ok. Porque si no está caliente, se te van a quedar las pelotitas de grenetina. Sí, de hecho, yo lo dije, que la gente calienta agua, y estando caliente le echa la grenetina, y es un error, porque luego, o sea, ya se... Sí, hace cuenta que se cuaja en el cambio de temperatura. Ya que no, esa es la clave, señora. Y ahora ya lo he aprendido aquí con Sabita, porque a mí me pasaba lo mismo, siempre se me cuajaba, y lo hacía súper rápido, todo, y de todas maneras quedaba. Sí, se te hacía, no luego. Mira, si te fijas, ya está. Ya no tenemos chocolate, y está calientito. Entonces ya en este punto, vamos a ir agregándolo acá, y le vamos a ir moviendo. La granitina no importa si no se terminó de... No, de hecho, se hidrata de volada. En el tiempo en el que tú calientas esto, ya se te hidrató tu grenetina. Hay que hacerlo todos en ese tiempo, en ese proceso. Y aquí le vamos a agregar nuestra esencia de almendra. Muy bien. De vainilla, podemos cambiarle, ¿no? Sí, la pueden poner la que ustedes quieran. En este caso, yo utilicé de almendra. De almendra. Y bueno, esto ya quedó. Ok. Solamente este lo vamos a tapar con plástico, y lo vamos a llevar al refrigerador de pérdida una hora. O si lo quieren hacer en la noche y dejarlo al día siguiente, está perfecto. Y esto se nos va a cuajar como una gelatina. Lo que vamos a hacer es que esta gelatina la vamos a batir ya sea con batidora eléctrica manual o de la de pedestal. Y la vamos a agregar nada más 100 gramos más de la misma crema de leche. Crema de leche. Y para que se haga más aguadito. Mira, si te fijas, aquí ya cambió de color, está más clarito por lo mismo de la crema de leche. Ajá. Entonces, bueno, esta yo la traigo batida y en una manga. Vamos a servirla. Y una vez que ya está batida, ya está lista para usarse. Ya, ya la puedes utilizar. La puedes utilizar para, inclusive, para rellenar pasteles, para comértelo así solo, para lo que tú quieras. Para ponerle... ¿Y también funciona como para el top de los cupcakes o el pastel así encima? Sí, también lo puedes usar para lo que tú quieras. Y el sabor, la verdad, es que está súper rico y muy ligero porque está como muy aeroso. Ah, ok. Entonces, vamos a poner nuestro mousse. Vean esto, qué delicia. Qué rico. Así es, ¿cómo queda? ¿Este mousse en qué otra presentación lo podríamos utilizar? Lo podrían usar como para relleno, para coberturas. ¿Con fresas, con algún otro postre o no? Sí, es que es muy variable. Como está... Pues es chocolatito, lo puedes poner con lo que tú quieras. Ay, qué rico se ve. Y aparte, está súper práctico para que lo hagan ahí en casitas. Y este fin de semana querían probar algo diferente, un postre diferente, porque siempre casi seamos pasteles y pie. Sí, entonces, aparte, como ahorita el clima está bien raro y de repente hace calor, como que ni ganas de prender el horno. Ándale, y con esto, mira, en una hora. Tienes un postre. Y está bien fácil. Mira, las invito a que lo prueben, a que me digan qué les parece. Muy sencillo, realmente es muy sencillo. Los ingredientes también están muy accesibles de encontrar. De verdad, literalmente, en su pared los encuentran. Oigan, vean la hermosa presentación antes de que pruebe esto, porque está... Y luego los he visto que los ponen como en The Shots, ¿no? Como tequineros, así como un poquito más chiquitos. Para mesa de postres, o sea, tienen muchas opciones de usar el mousse. Ahí está, mira, vean eso, vean. Prueblenme, dicen, ¿qué tal les parece? Pero tienen que haber zarzamora y almendrita. Híjole, delicioso. Es mi parte favorita de este segmento, Sarita. Se me hace buena boca. Y lo aparte, lo mejor es que está bien ligerito de sabor. O sea, te sabe a chocolate, pero no empalaga y como que se te deshace en la boca. ¿Qué tal? ¿Está muy confi? Efectivamente, como dices, está chocolate, pero no está tan fuerte, tan pesado. El sabor está... Está del punto. Está delicioso, se sabe muy cremoso. Por la leche, ¿no? Por la leche. Por la leche. Y aparte, está bien airoso, entonces se te deshace en la boca. Aquí, bueno, pues ya sabe, si quiere recrear la receta, están bien fáciles los pasos y bien poquitos ingredientes. Oye, de todas maneras, si usted dice, híjole, es que me va flojera, pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar también? Bueno, pues nos encuentra en Facebook y en Instagram como Barraza de Search. Ahí nos puede mandar un mensaje para cotización y con gusto lo atendemos. Ahí está. ¡Gracias! Gracias.